¡Hola! ¿Qué tal, compañero? Aquí estoy con unas bestias demasiado hermosas. ¡Ay, Dios! Pero... ¿Qué si hacemos esto? Y luego... ...hacemos esto. ¿Así? Ya las bestias no son tan demasiado hermosas. ¡Oh, madre del amor hermosa! Ahora parecen unos fetos, güey. ¡Oh, no! Parecen unos gusanos. ¡No, güey! ¿Qué he hecho? Me van a marear. A ver, chiquilina. No, pues sí. Se ven demasiado horribles. Bueno, pues si quieres tener fetos como estos, que son demasiado horribles, la textura es simplemente esta. La verdad que dan asco. Pero ahora, si nos las quitamos... ¡Son toda una tiernura, güey! Bueno, ya está. Ahora, chicos, les voy a enseñar unas cosas que tienes que tener cuidado porque te pueden marear. Bueno, a ver. Antes de empezar, chicos, que sí, que sí, que sí, que estamos en directo ahorita mismo en Tweet, ¿ok? Y se va a activar el PvP en nuestro servidor. Así que esto solamente lo hacemos cada semana. Un día a la semana activamos el PvP en nuestro servidor. Así que entra a Tweet, apóyeme ahí, que daré rango a los más activos y demás. Saluditos y todo. Estamos ahí jugando a toppers de power y activos todos los días en el canal de Tweet, puñeta. Bueno, ya está. Ahora sí, vamos con el video, papusito. Ok, guapetón. El video va a consistir en son en algunas texturas, ¿ok? Así que vamos a pasar a la siguiente sin perder mucho tiempo. ¿Y cómo ustedes pueden conseguir estas texturas? Simplemente por el nombre, ¿ok? Esta fue la primera que vimos. Ahora vamos a ver esta, que también es un poco ilegal. Dios mío. Estamos dañando al Minecraft. Estamos mal influyendo al Minecraft. Bueno, a ver. Esta básicamente, mira lo que pasa, compañero. Vamos a buscar una asada y vamos a sembrar marihuana. No hagan esto en casa, chicos. Esto es solamente para mayores. No es recomendable hacerlo tampoco en la vida real. No a las drogas. Pero bueno, aquí estamos. Sembrando drogas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está la bendita semilla? Ok, esto lo voy a guardar. Ok, ya la conseguí. Que me atarde. A ver, así. Así, 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 y así. Así, 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 así. Así. ¿Ok? Ahora polvo de hueso. Le damos un toque. Y efectivamente esto se ve. Como si fuera marihuana, ¿veis? Pero, ok. Esto no lo hagan en casa. Aquí, sembrando. Atrás de mi casa un kilo de marihuana. Luego que esté lista. Para el estómago. No, güey. No hagan esto en casa. Ok. Esto es dañino. Eh, a ver. Mira esto. Eh, el pan es... Dios mío, qué locura. ¿Qué es esto? Estamos moliendo matos de marihuana. Así que... Ok, bueno, es que no tiene costo. Así que es totalmente... Llegar el teconino. Ya está. Vamos a pasar a la siguiente... Eh, textura rapidito. Babudito. Estas son básicamente texturas troll. Textura meme. Vamos a pasar a la siguiente. Que la siguiente, más que visual, es un sonido, ¿ok? O sus cara a la vaca. Eh, va a haber... Van a seguir los roleplay, ¿ok? Chicos, no os preocupéis. Pero también va a haber videos como esto. En el que voy a subir mods, textura... Ya no se hagan... Ya no se hagan... Ok, y ahí está. El sonido troll de las vaquillas. Pero hay otro sonido de ellas mismas que suena mucho más fuerte. Pero bueno, yo no quiero que este video se sea tan largo Así que Vamos a pasar al siguiente Que el siguiente Compañero, el siguiente me gustó también Van a ver, van a ver Van a ver, van a ver Siempre te has preguntado ¿Dónde está? A ver Aquí está, miren esto Hasta se sale Miren esto, el martillo de Thor Oh, madre del amor hermoso, Willy Y lo bueno es que miren esto Es que miren esto Así Holy shit Parece como si fuera un puente Un puente rotador A ver, vamos a bajarle Uno Así Entonces uno quiere pasar exactamente por ahí Uno pase y resulta que es un fake Oh, madre del amor hermoso Ok, vamos a pasar a una textura un poco más chunguita A ver Aquí la tengo Y vamos a ver esto, chicos Van a ver esto Esto está de picardo Ok Vas a ver Vas a ver Hay dos Yo sé que hay un ítem Que Aquí está Purá Acá Acá Guapito Aquí está Miren esto Es como el Amon Uff Mira, mira, mira Mira dónde lo tengo, güey Incluso se pone en la espalda Holy shit Está muy Muy Pero que muy Epicardo Ok 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 Ahora vamos a poner No game mother Shurr Shurr Vivan Y si morimos Con esto en el inventario Oh Tiene esto el tonito El tonidito, güey De Amon Bueno, ahí está Vamos a ver A ver, a ver A ver A ver Si llegamos A A A 10.000 likes Vale Si llegamos Que no sé Compártalo con su Prima, su abuelo Denle like, chicos Voy a subir Mi propia textura, ¿ok? Que esta textura No la tiene nadie Y mi textura Sería Las Ah, no Por cierto Faltó una Faltó una Faltó la mejor, güey Miren esto Ustedes la busquen Por el mismo nombre Que están viendo Que la textura Que estoy poniendo Y miren esto Esto Bueno, esto más Que troll Da un poco De miedo Da miedo, güey Da miedo Me da miedo Matar a una o otra Ahora Mirad Miren las obesas Como se ven Holy shit Y vamos a ver Que más Que más se ve así Oh Al parecer Nada más Las ovejas Ok A ver Vamos a buscar La memoria Creative Me cagué Me cagué Miren con el sonido Holy shit No te gasta Ahí está Esto está Ope Oye, Picardo Raro Esto está de Pelos Esto está De sarro Ok Ya está Ok 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 Que no paro de decir Ok Mi textura es esta Chicos A ver Dónde está esta Que es hermosa Mi textura es cartoon Y es modificada por mí Es así Y La madera La tierra La puerta Y muchos bloques más Son como de dibujos Quieren esta textura Los revienta el botón De like O Bueno Esta textura nada más La voy a pasar Por el canal de Twitch Ok En los directos de Twitch Por ahí nada más Lo voy a pasar Incluso hay una recompensa Que punto del canal Que los puntos del canal Los tienes gratis Simplemente tienes que ver Los directos Y te lo dan Gratis ¡Gracias!